Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones? Es que Arturo está feliz porque Dania ya no está atada a Diego y hoy sí se sintió como pez en el agua junto con Dania y que no se le despegaba a Dania en ningún momento en la fiesta. Mientras tanto Diego se fue a dormir temprano. Así que déjame saber cuáles son tus opiniones y tus comentarios sobre todo lo que está pasando con Dania, Diego y Arturo que no se le despega ni le quita los ojos a Dania. Recuerda seguirme en Instagram como Gusen22oficial. Yo me despido y te recuerdo suscribirte y activar la campanita de notificaciones si no lo has hecho.